A toda la audiencia, me encanta este ciclo que nos lleva a prevenir, a hablar, a tener presente enfermedades o patologías que son prevalentes y que cada mes nosotros celebramos, mejor dicho, para... sí, es una celebración, porque insistimos y estimulamos a que se hagan análisis determinados. Por ejemplo, en este mes de noviembre comenzamos el mes azul, el mes azul es por la salud del hombre, así como fue el mes rosa, el tema del cáncer de mama, más prevalente en mujeres, en este mes azul que comenzamos es para prevenir por el cáncer de próstata. Claro, bueno, atentos los hombres, ¿no? Ya nosotras hicimos los controles, hicimos todo de manera preventiva, y ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos asociados justamente con el cáncer de próstata? Porque de eso se trata este mes azul, ¿no? Este mes azul, sí, porque el hombre generalmente es más resistente a los controles médicos, entonces nosotros salíamos a estimular, por ejemplo, años anteriores, en canchas de fútbol, para que vayan a hacerse un control en salud, no tan solo en la parte de próstata, sino en la hipertensión, el tema de la diabetes, el tema de la obesidad, que muchas veces no se lo considera como enfermedad, pero es una enfermedad, entonces, ¿qué pasa? Y se hagan controles. Hoy, en este mes azul, estamos estimulando para que se hagan prevención sobre cáncer de próstata, que simplemente es hacerse un laboratorio, un análisis, que nosotros, el PSA, que es el antígeno prostático, es un análisis, es una detección que se hace a través del análisis de sangre, entonces, estimulamos a que se lo hagan. Hoy por hoy, la obra social nuestra de la provincia, el PSA, lo están haciendo en el laboratorio, y vamos a tener varias acciones, así como tuvimos en el mes rosa, también vamos a tener varias acciones en donde pueden ir a consultar los hombres por orden de sedada, a un urólogo, sobre todo el que acento tiene que comience con la sintomatología, y debemos recalcar que el cáncer de próstata también es silencioso, tan solo lo descubrimos cuando hay síntomas y no hay una prevención, el PSA, por ejemplo, que se haga, entonces le vemos a la sintomatología, y es cuando este cáncer se ha avanzado. Hoy he escuchado al doctor Benmaor, del PSA, que se hacía bien la comparación, como una naranja, si bien la próstata tiene el tamaño de una nuez, entonces, pero hacía la comparación de que empezaba por la cáscara, y luego va hacia adentro y va acrecentándose este cáncer, va avanzando este cáncer de próstata cuando tenemos sintomatología. De todos modos, debemos tener prevención, y el hombre tiene que saber qué pasa con su micción, por ejemplo, si duele, si cuesta, si se levanta mucho a la noche a orinar, si orina en gotitas, entonces, nosotros las mujeres, generalmente, ante un primer síntoma, vamos y consultamos a nuestra ginecóloga, o a nuestro médico clínico, el hombre muchas veces es resistente a esto, porque hablan del tacto rectal, famoso tacto rectal, que no se lo quieren hacer, cuando es importantísimo que se hagan, porque justamente, como decía este doctor Benmaor, en la cáscara en donde empiezan a haber ciertos síntomas, cierta, la simología que nosotros llamamos, que detectamos con un tacto rectal, en esa cáscara de la naranja, que es la que comparamos al tema de la próstata, aclaro, no por el tamaño, sino por la forma, por la contextura, entonces, cuando uno hace un tacto rectal, y ve dureza, o ve ciertas elevaciones así regulares, entonces, inmediatamente, ya sospechamos y pedimos ese PSA. Ahora, no significa que debemos hacer un tacto para pedir ese análisis de sangre, nosotros, los médicos clínicos, los médicos geriatras, podemos solicitar un PSA, aparte de una rutina completa, como hacer el tema de la detección de glicemia, de colesterol, que estos hábitos alimenticios, que le tenemos mal, que la obesidad, como yo decía recientemente, Sí, claro. Otras cuestiones también. Que nos consideramos como enfermedad. Claro, otras. Entonces, debemos pedir ese PSA, sobre todo, en personas, en hombres mayores de 50 años, o los que tienen, cuando en edades más tempranas, cuando tienen algún antecedente familiar, en donde hay algún tipo de cáncer. No significa que tenga cáncer de próstata. No, claro. Hay algún tipo de cáncer para que hagamos este tipo de detección en los menores de 50 años. Pero todo hombre mayor de 50 años, una vez al año, se le debe pedir ese análisis. Peleano. Doctora, ¿qué papel juega la genética en el riesgo, justamente, de desarrollar un cáncer de próstata, en este caso? Hay un riesgo. Como decimos muchas veces, hay una predisposición. No significa que genéticamente voy a tener ya un cáncer de próstata cuando sea mayor. Pero hay una mayor probabilidad, por lo tanto, debemos tener mayor precaución para hacernos este tipo de análisis, este tipo de detección. Es lo mismo que hablábamos con el cáncer de mama. Sí, claro. De la mamografía la hacemos después de los 40 años. Pero no significa que si yo tengo un antecedente familiar con un cáncer de mama, me lo tenga que hacer a edades más tempranas. Y por hoy, lamentablemente, uno ve patologías oncológicas en mujeres y en hombres jóvenes. Claro. Bueno, entonces, siempre, siempre, siempre recomendado actuar de manera preventiva. De manera preventiva. Por eso estamos con el Mes Azul, la obra social de IPS. Escuché que va a tener atención de urólogos en el policonsultorio por orden de llegada. Entonces, por lo tanto, insistimos, por eso estos medios, lo que vos haces, lo que ustedes hacen, a través de esta pequeña entrevista, estimular a que se hagan un análisis, estimular a que vayan al profesional médico para consultar, no esperar a que haga un síntoma más importante. Cuando yo orino sangre, no, no espero a ese momento. Si tengo una molestia al orinar, si me cuesta orinar al hombre, por ejemplo, si empieza con gotitas, entonces, eso es importante para que vayan a hacer una consulta. Si se levanta varias veces a la noche, ¿por qué? Porque la glándula, la próstata es una glándula. Entonces, envuelve a la uretia. Cuando uno duerme, es como que se relaja. Entonces, no está contracendo tanto, por lo tanto, la persona va a querer orinar varias veces en la noche. Entonces, lo llamamos a esto una peligro, una victoria. Entonces, también, y hacerse, y no tener miedo, porque el miedo nos lleva a no consultar, el temor nos lleva a no consultar. Claro, hay tantos mitos, exactamente. Hay tantos mitos, ¿no? Y da la sensación de que, bueno, la mayoría de los hombres no quiere realizarse estos controles por la próstata, por lo que, bueno, dice, ¿cuál es el método que tengo que implementar, que van a implementar, para hacerme justamente estos estudios? Claro, es el análisis de sangre, el urológo después lo asistirá, le pedirá una ecografía, una ecografía pre y post-mixional, para ver cómo está esa próstata, y, por supuesto, el tacto rectal es muy importante. Bien, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga muy buena semana. No, por favor, igualmente para ustedes, buen comienzo de noviembre, y los hombres, este, vayan a la consulta, y por supuesto, no nos olvidemos de tomar agua, y de protegernos, porque el sol está fuerte. Bien, gracias, doctora, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, bendiciones para todos. E igualmente para ustedes, que tengan muy buena semana. Bueno, la doctora Mirta Soria, es nuestra columnista, de cada lunes, hablando en este caso, acerca del mes azul. Atento, hombres, ustedes, ¿eh? Hacerse los controles, de manera preventiva, prevención, en, de cáncer de próstata, en este caso, y este mes, es el recomendado, para hacer todo este tipo, de estudios, de manera preventiva.